De por qué te estoy queriendo, no me tiras tu razón, si tu vino no me entiendo, con mi propio corazón, a llegar a la madrugada, mi nación desesperada, de la nación, de ti de hoy la mía, de que noche y día, no llego nunca así. Te quiero con locura, conmigo con ternura, solo vivo para ti, yo me seré siempre fiel, pues para mí tienes dolor, ese grave de tu piel, te quiero amor. Te quiero con cariño, en el niño abrazaré, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero con locura, conmigo con ternura, solo vivo para ti. Yo me seré siempre fiel, pues para mí tienes dolor, ese grave de tu piel, te quiero amor. Yo me seré siempre fiel, porque te quiero, 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 te quiero. Yo me seré siempre fiel, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Bravo!